¡Prenden la luz, Armando! ¡Es la que estaban hablando ahorita! ¡Ay, mi bien! ¡Ya me duele todo! ¡Segundo! Pon las mañanitas, por favor. Si no te lo sobró Cozumel, te lo sobró. Yo no sé si voy subiendo o voy bajando. Pero es cumpleaños, ya. ¿Dónde es, hijo? ¡Las mañanitas! Creo que en este teléfono se ha conectado, hijo. Pues sientas de aquí. ¿Aquí está apartado? ¿Este? Sí, pues porque no pierdes tanto. ¡Ay! ¡Los platos carísimos que arrimó este! ¡Las con maña! De hecho, Armando... Ay, pero es que no sé. Eso ya está hirviendo, echarle los frijoles. Ya le echarle los frijoles. Ya, ok. ¡Ay, se va a ver en el video lo de los frijoles! A ver, yo grabo si quieren. Sí. ¿Eh? Pues sí, graba nuevamente. Empieza otra vez. ¿Sí? A ver, salte, por favor. Este es un cáliz. Este es un cáliz. Este es un cáliz.